3 secretos que tu gato sabe sobre ti Número 1. Los gatos saben dónde están sus dueños. El sentido del oído de un gato está entre los mejores de cualquier mamífero, su rango va más allá incluso de los perros. Los científicos han descubierto que los gatos utilizan los sonidos para tener ubicados a sus dueños en la casa, incluso cuando están fuera de su campo de visión. Los gatos tienen asombrosamente 32 músculos en cada oído, lo que les permite girar y rotar para localizar la fuente de un ruido. Los gatos domésticos crean mapas mentales que rastrean la ubicación de sus dueños basándose en la dirección de ciertos sonidos. Generalmente se cree que los gatos no están tan interesados en sus dueños como los perros, pero resulta que los gatos están menos preocupados por perderte porque siempre saben dónde estás. Número 2. Los gatos saben cuando estás enojado o triste. Los gatos pueden entender cuando sus dueños están enojados o tristes a través de los sutiles cambios en sus expresiones faciales y lenguaje corporal. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Oakland reveló que los gatos son más propensos a mostrar comportamientos positivos, como ronronear si ven a sus dueños sonriendo. Por otro lado, fruncir el ceño genera menos entusiasmo y si estás estresado, es común que los gatos también se estresen en respuesta. Entonces, si crees que tu gato es más propenso a acostarse en tu pecho o frotarse en tus piernas cuando te sientes triste, no es solo tu imaginación. Tu fiel amigo peludo probablemente esté respondiendo a tu estado de ánimo. Número 3. Saben que caes en sus manipulaciones. Estudios recientes sugieren que los gatos manipulan a sus dueños con sus maullidos cuando quieren algo. Los gatos a menudo ronronean de manera plañidera o emiten maullidos agudos que sus dueños encuentran difíciles de resistir. Además, los gatos no emiten esos maullidos hacia otros gatos. En su mayoría maullan solo para comunicarse con los humanos. ¡Gracias! ¡Gracias!